Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Bararduk y el Zinsangwu. Decisión de Bararduk, ¿qué dijo sobre el Zinsangwu y Gupseozai? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Yo también espero vuestros comentarios. Sí, queridos seguidores, Gupseozai, una de las actrices favoritas de Turquía, ha movilizado recientemente al mundo de las revistas con sus declaraciones. El famoso cómico y guionista también se sentó en la agenda de Bararduk con sus declaraciones sobre su íntimo amigo el Zinsangwu. He aquí los detalles de estos acontecimientos candentes. Gupseozai hizo sinceras confesiones sobre su íntimo amigo el Zinsangwu en una entrevista en un programa de televisión. Ozai habló con sinceridad sobre sus recuerdos emotivos y su amistad con Zangwu. Estas declaraciones trajeron consigo las respuestas a muchas preguntas largamente esperadas. La carrera de el Zinsangwu está considerada una de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Gupseozai declaró que siente un gran respeto por los logros y el talento de el Zinsangwu. La sincera amistad del dúo parece haberse fortalecido con los años. Bararduk rompió su silencio tras estas declaraciones. El famoso actor aprobó la intimidad entre el Zinsangwu y Gupseozai y deseó felicidad a sus amigos. Arduk declaró que respetaba la duradera amistad de Ozai y Zangwu. Estas declaraciones pusieron fin a las especulaciones al respecto. Tras estos acontecimientos, la amistad del Zinsangwu, Gupseozai y Bararduk se ha convertido en uno de los temas más curiosos del mundo de las revistas. El hecho de que los tres famosos dieran un mensaje positivo con estas declaraciones hizo albergar esperanzas de que su amistad se fortaleciera. El mundo de las revistas sigue de cerca esta amistad sincera de estos tres nombres famosos. Todo el mundo espera con impaciencia ver si esta sólida amistad se profundizará aún más. Seguiremos de cerca la evolución de los acontecimientos y les mantendremos informados. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.